y esto es interesante si me lo dieron el otro día acá no lo había visto y lo tengo en casa me lo tengo que poner a ver pero esto así es simple es nuestro esto no hay duda historia por cuestiones jurídicas ¿Usted cree la isla de Inglaterra? no, nada bueno pero esas son las ambiciones el poder de las grandes potencias que quieren avasallar ya me vuelvo a los más débiles pero bueno nuestra historia es rica en hechos de la época de San Martín, Belgrano las invasiones inglesas yo le llamo a esto la quinta invasión inglesa 1806, 1807 1833 cuando en Malvinas teníamos un gobernador 1845 la vuelta de obligado pero ahí vinieron con los franceses y después ya usted está haciendo una parte de historia que se lo voy a poner clarito los irlandeses que se ve bien la conocen la historia los irlandeses por dice el gobernador lo primero que te dicen las Malvinas Argentina sin ninguna duda hay un conjunto yo le llamo conjunto parezco viejo irlandés tiene una canción que habla de las islas Malvinas al argentino conocen conocen bien la historia lo dicen en ahora toda la historia y por qué dice la Malvinas Argentina exactamente exactamente pero es así pero insisto con este mensaje de que las fuerzas armadas no están para hacer la guerra están para preservar la paz pero por eso tenemos que tener los medios para como el médico tiene que tener sus medios para hacer una operación y las fuerzas armadas deben tener sus medios también para en caso de necesitarlas que para eso está la fuerza armada de acuerdo a la ley de defensa proteger nuestra soberanía de cualquier agresión de una fuerza extranjera para eso están las fuerzas armadas en Argentina